No, 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 eso era socio, tenía platea, tenía el abono, tenía el abono, tenía el abono con Costa, se sentaba, se sentaba Costa, Carlito Amarilla y aquí va a parte el otro, Oscar, sí, Oscar, sí, el partido lo va a terminar ganando Cúcuta 3-1. Señoras y señores, suena el silbato. Palermo la pelota no pasó, lo tenía solo agresión detrás. Falta de Monzón, eso también debiera ser tarjeta. Y es tarjeta roja. Tarjeta roja para Monzón, señores. ¡Ah! Entraba de Riquelme, no me pareció penal, ¿eh? Y dijo Picho. Sí, sí, a mí no me pareció penal cuando pateó Riquelme. Va el córner, Anderson, el arquero no sale nunca, es insólito, señores. Se terminó el partido. Se ha terminado el partido. Acaba de ganar Fluminense Boca. Referencia de local. Esta puede ser la última, le conviene el bochazo. La mete Ribair, no llegará Viatriga. ¡No! ¡Nacional, señores! Aquí en la bombonera. ¡No se puede! Eso era socio. ¡Ah, bueno, bien, Mariano! Tenían platea. ¡Bien, Clos! ¡Bien! Tenían el abono. ¿Tenían el abono? Tenían el abono con Costa, se sentaba. ¡Puede todo! ¡Puede todo, no Costa! Se sentaba Costa, Carlito Amarilla. Y aquí en la plaza el otro. ¡A Ruiz!